Me interesa parar un momento en el tema este que no todo el mundo habla, ¿no? De, oye, me arruiné, ¿no? Que en España se habla mucho y es como una superlacra, luego salisteis adelante, pero, ¿cómo es este momento? Fue una época dura, ¿no? Para internet en general. Sí. Pero, ¿cómo es este momento de, estoy arruinado? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo sales adelante? Sí. Pues mira, lo más duro de mi vida a nivel profesional. Lo más duro. Porque primero me tuve que esconder. O sea, yo en esta compañía, además fue un poco de mala suerte, porque era el boom de internet, año 2000, 2001, bueno, era el momento que estaba explotando la burbuja ya, ¿no? De las punto com. Nosotros trabajábamos para un gran cliente que desapareció de un día para otro, con lo cual nos dejó a deber un montón de pasta, que ya no nos pagó nunca, y yo no tenía ningún pulmón financiero detrás, ninguno. Y tenía 25 empleados en ese momento. ¿Te llaman y te lo dicen? Sí, sí, sí. Bueno, primero, el cliente desapareció, y el producto que nos tenía que comprar, eres más, pues cerraron, dijeron, no compramos nada más. Acababan de comprar Telepolis, que fue un poco el último gran producto que compró eres más, y ya no hicieron ninguna compra más. Vino la crisis de las punto com, y la sufrimos a full. O sea, fue desastroso. Claro, ¿qué pasa ahí? O sea, primero, me arruino. O sea, decir, hostia, mierda. O sea, no solo no me van a pagar lo que me deben, sino que debo un montón de dinero en el banco, y tengo a 25 compañeros a los que no puedo pagar la nómina. O sea, momento difícil, sin pulmón financiero detrás. Pero más duro que esto fue, no lo puedo contar a nadie, porque como se entere mi familia, o sea, voy a ser un fracasado de por vida. Y esto fue lo más difícil. Esto era lo que más te decía. Porque yo, además, había puesto de socio a mi madre. O sea, mi madre, cuando yo monté la compañía en el 97, como me asesoraron en plan, oye, monta una compañía que no sea unipersonal, que sea una estancia limitada. Yo le dije a mi madre, oye, ya te lo pago yo, pero te pongo de socio. Bueno, haga lo que quieras. Mi madre, durante muchos años, no sabía ni lo que yo hacía. Pero en el momento de la ruina, digo, hostia, ¿cómo le digo yo a mi madre que me ha arruinado cuando me llama, cómo te va, no sé qué, tal, ¿no? Y estaba tan mal visto, eso de fracasar, que me tenía que esconder, ¿no? Y tenía que casi como que hacer ver que me iban bien las cosas. Cuando me iban fatal. Gracias. 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 Gracias por ver el video.